Es difícil describir la emoción que se puede sentir al sobrevolar los Himalayas y aterrizar en el campo. Esto va a ser el Everest, la verdad. No sé cómo describirlo. No tengo las palabras, pero es que es digno de hacer el esfuerzo, porque es un ojo de la cara. Una vez en la vida, como siempre. Que no te lo cuenten. Si no puedes vivir y experimentar. Vamos a ver. Vamos a ver. Campo va a ser el Everest. Vamos a ver. Lo hicimos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.